Buenas noches, feliz de estar acá. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, ¿está bien? Oye, estamos marcados por el 27 de febrero, jamás se lo voy a olvidar. Fue terrible esa noche, ¿eh? Viene el terremoto, mi mujer me dijo, ¿qué te estáis moviendo, ríjido? La gente no había nada que hacer, una vecina mía de un tercer piso salió arrancando totalmente de nubas. La tenía con qué taparse. Le pasa, agarró los bototos del marido, llegó a la calle y se los puso aquí y lloraba. El curado la miraba. ¿Y le dijo, usted nunca ha visto una mujer desnuda? Desnuda, ha visto a Arias, pero un hueón tan adentro, ¿no, señora? ¡Oye, oye! ¡Oye! De verdad. Ese año, gotesta, huelga, los estudiantes, salió todo el mundo a la calle y no se podía andar. Andaba una abuelita en el centro, plena plaza de Andrés, ¿qué hacía esa abuela en la protesta? Ya están no veiendo tele, tejiendo, ¿no? Ahí en el medio. Ella desesperada, quería irse a su casa, trataba de hablar por teléfono. Había un señor, señor, por favor, ayúdeme. Estoy tratando de hablar por teléfono, que me vengan a buscar. Este teléfono está duro, frío y no tiene tono. Eso tendría que ir más allá, estas son las bolas del caballo de Pedro Valdivia. Era así, yo no sé, había cesantía. La gente estaba loca, no había pega. Un tipo andaba buscando pega, se metió a una tienda. Señor, buenas tardes, venía por el aviso. Dígate a los bolas. Pero las cosas han cambiado. Ha ido todo cambiando. Ya la mujer ya tiene otro estatus, ya no la manda nadie. Compran lo que quieren, ¿sí o no, chiquilla? Y ahora sí. Esa niña que había comprado una alfombra. Había un tipo vendiendo alfombra. Turco, señor, buenas tardes, ¿cuánto vale esa alfombra? Porque esta linda alfombra importaba, finísima. ¿Qué precio tiene? Cien mil pesos, es muy cara. No te hago precio, una condición. Si tú te acuestas conmigo en la alfombra, hacemos la amor, te la llevas. La cabra dijo, no es mal idea. ¿Quién va a saber yo, el turco, ir al fondo? Ya, le digo, la cabra, no hay problema. Pero a los turcos se negocian, te no se les escapa nada. Una condición, mijita, hacemos la amor en la alfombra, pero a ti por esas cosas es el destino, se te sale una situación sospechosa. Caga la negocia. Acá le dijo, no entiendo. Sale un pedo, un pedo, un pedo. Acá le dijo, no, no, creo que me pasearon y tomé puro tecito nomás. Quería la alfombra. Se acostó con el turco, le puso empeño y no la traicionaron los nervios. Tiene un descuido, ¡pah! Llega a la casa, le dice la mamá, ¿cómo te fue mi mamá? El turco, cuando se me acostaba con él, tenía sexo con él en la alfombra, me la llevaba. Pero si se me salió un pedo, perdía. Se me salió. Y él le dice, no te preocupes, hija mía, tú tienes una madre joven. Yo iré, te traeré esa alfombra. Ahí se ve el amor de madre. Pues esta vieja caliente se acostó con el turco, déle huasca, cruzaba las piernas, apretaba los cachetes, y en un descuido, ¡pah! Mamá, ¿cómo te fue? Mal, mi hijita. Te fallé, mi amor. Yo quería esa alfombra para ti, mi hijita. Yo la tenía aquí. Si la estaba rachando. Y me traicionó el poto, mi amor. ¿No estaba la abuela de 120 años escuchando, güey? Se paró la vieja. Déjame a mí con mi madre, yo le traigo. Abuelita, suélteme, te tengo un sueldo. El turco retalmó, ya. Se arrancó la vieja, no la pudieron parar. En la tarde venía la vieja con las patas a la raza y la alfombra al hombro. Abuelita, ¿saciste la alfombra? La vengo a lavar porque me hiciste a rescacar con chica. Oye, he cambiado las cosas. La niña que se encuentra. Hola, mi amor, ¿cómo te va? Bien. ¿Cómo te ha ido en tu mes de matrimonio? Mal. Me separo. ¿Qué? Me separo. Pero, ¿cómo te vas a separar si el tipo que te casaste se veía hundo, elegante, muy educado se veía? Tú lo dijiste, se veía educado. Pero un roto, borracho, degenerado. ¿Quiere sexo oral? Ah, no. Acá, golgo. No, no, no. No le aguante. Tengo un remedio muy bueno para eso, mi hijita. Cuando este desgraciado te pide sexo oral, cómprate una rana. Una rana viva. ¿Y qué hago? Se la mete entre medio de las piernas. Santo remedio. La señora compró la rana. La rodilla llega curado. Buenas noches, mi hijita. ¿Cómo estás? Bien. ¿Ha pensado las cosas? Sí, las he pensado muy bien. Y esta noche lo hacemos. Bien. Pero con la luz apagada, no hay un problema. Se desnudó. Mi amor le dijo, proceda. Toma la rana, apaga la luz. Se la mete. ¡Fa! Aquí te cuento. Gozó. Lo pasó divino, güey. El otro día despierta, no está en la cama. Levanta la sábana, no está la rana, güey. Y lo empieza a buscar por toda la casa. Igual estaba en la cocina picando cebolla y tomate. Y la rana lo estaba mirando. ¿Qué estáis haciendo? Te estoy enseñando a cocinar y se aprende. Te vaya la... Buenas noches, muchas gracias. ¡Gracias!